A tus brazos llegaré, contigo quiero estar, no me dejes regresar a la triste realidad. Hoy quiero saber cómo es que me enamoré, mi corazón salía en un instante, pero volteo y solo veo su mirar, la forma en que sonrió me dio una ilusión. Desde hoy salimos por primera vez, yo te miré a los ojos con un sonrojo, aún recuerdo el sonido de tu voz, tus manos me van a salvar. Estrellas aún hay por ver, me entristece en no encontrarte, sentimientos de amor que une a dos mundos, solo hay que creer para que siga creciendo. A tus brazos llegaré, contigo quiero estar, no me dejes regresar a la triste realidad. Nunca te alejes de mí, yo estoy aquí, tú eres para mí y yo soy para ti.